La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y estas imágenes hablan del resultado de este fabuloso día La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Música Pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón Saber que se puede, que puedes intentar que se pueda Pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón Música